... Palabras de agradecimiento. Muy estimado señor gobernador Emilio González Márquez. Muy estimado secretario de gobierno Fernando Guzmán Pérez Petares. Muy estimados miembros del equipo de gobierno del estado de Jalisco. Y muy queridos amigos todos que han acudido a esta cita. De conformidad con una norma de conducta que me inculcaron durante mis años mozos, porque alguna vez fui joven. De formación sacerdotal, de nada pedir y nada rehusar en lo que a mi persona se refiere. He aceptado con gusto y agradecimiento ese homenaje que me ofrece el gobierno del estado de Jalisco. Mi estado, donde nací y donde he vivido y servido la mayor parte de mi vida. Un homenaje simplemente se recibe y se agradece. Sobre todo cuando es ofrecido con espontaneidad, nobleza y generosidad. Como lo es este en el que ahora participamos. Es un homenaje que ofrece el gobierno del estado de Jalisco y como no, el pueblo de Jalisco. El homenaje no tiene por qué ponderar sus méritos, sino simplemente aceptar con gratitud. Y es lo que llamo ahora, en este momento, señor gobernador, señores mandatarios, y querido pueblo que nos acompañe. Por otra parte, sabiendo ciertamente, porque uno sabe sus cosas, que no tengo méritos suficientes para recibirlo, quiero llevar este homenaje hacia alguien, que sí tiene sobrados méritos para un reconocimiento y para la gratitud de todo un pueblo. Me refiero a la iglesia de Guadalajara, a la que en este momento represento. Sin pensar que la iglesia es el obvio y los sacerdotes, la iglesia de Guadalajara es la comunidad de creyentes de Cristo. La iglesia de Guadalajara, que aquí se asienta desde hace casi cinco siglos y que ha sido una bendición en bienes materiales espirituales para esta ciudad y para esta región del occidente. Quiero invitarlos a reconocer, a ponderar y agradecer lo que ha significado la iglesia de Guadalajara para nuestra generación, las generaciones pasadas, y lo que significará para los que vayan. Yo me pregunto, ¿qué será o qué sería Guadalajara y el occidente de México sin la presencia de la iglesia católica? Entendid esta, ya lo dije, como la comunidad de los creyentes en Cristo. Guadalajara sería la misma si no tuviera la protección amorosa y la alegría siempre que pasa de la madre del Señor representada en su bendita imagen en la nación de Zapopan. Guadalajara sería la misma sin su catedral con sus tores emblemáticas, sin el gótico, tardío, pero perfecto del templo expiatorio sin la innumerable cantidad de iglesias neoclásicas, barrocas, coloniales y modernas que ennoblecen y a su vez son ennoblecidas por la cantera con hueso de la experiencia con esa cantera que tiene dentro piedra pobres. Pasando al terreno humano y espiritual sería Guadalajara la misma sin tantos hombres creyentes sacerdotes y laicos y laicas religiosos y religiosas que dieron impulso a la cultura y a las obras de caridad cuyos epígonos son el hospicio Cabañas el hospital civil y la universidad de Guadalajara obras de grandes pastores que todavía subsisten y a la sombra de estas grandes obras que perduran hay numerosas obras menores hoy de hospitales asilos orfanatorios colegios y escuelas muchos para los pobres esa Guadalajara es alegre es alegre porque tiene esperanza porque cree cree en la vida eterna esa Guadalajara alegre por la esperanza y su fe en ella en la vida eterna tranquila hospitalaria y compasiva y compasiva que tradicional tradicional tradicionalmente ha sido sería la misma sin el fermento del evangelio sería Guadalajara la misma si no fuera diócesis y no tuviera al frente de esta ley católica en su larga historia a un sucesor de los apóstoles uno tras de otro pues no hay que olvidar que pudo ser de otra manera que pudo Guadalajara no ser la sede episcopal del tiempo de la colonia cuando profundizó y creció y maduró recordemos que en 1548 el Papa Pablo III firmó el decreto de emisión de la ley es Compostelana que tendría su sede precisamente en lo que hoy es Compostela en la mayoría pero los dos primeros obispos por sus razones tendrían no quisieron irse para allá creo que la providencia los inspiró se quedaron aquí y a esos consumados las altas sedes permitió que las sedes se cambiaran en 1560 a Guadalajara desde entonces muchos y celosos pastores han difundido la luz del evangelio en el occidente de México y más allá Guadalajara no sería la misma sin su gran seminario que por 315 años ininterrumpidamente ha formado sacerdotes y cristianos laicos algunos de ellos muy destacados en la historia nacional seminario que ha sido forjador de santos pastores y de mártires y que a la fecha se encuentra bendecido con muchas vocaciones al sacerdocio es decir reconocidos en su santidad y martirio por la autoridad suprema de la iglesia santos y veatos mártires luminosos ejemplos de fidelidad y amor a Cristo verdaderos héroes nuestros salidos de las entrañas de este pueblo creyente su sangre como dijera Tertuliano es y seguirá siendo semilla de cristianos y podemos añadir nosotros y de vocaciones a la vida consagrada nuestros mártires vivieron y murieron pacíficamente tenemos que aclararlo vivieron y murieron pacíficamente perdonando y ofreciendo su vida por la paz y la reconciliación de los mexicanos ha hecho un gran motivo para honrarlos para implorar su protección sobre nosotros y para construir su santuario que exalce su memoria y cobije la oración la pregaria de esta inmensa comunidad de creyentes he querido enumerar las principales glorias de esta iglesia de Guadalajara entendida vuelvo a repartir como una comunidad humana de creyentes que son obra de la predilección divina de la gracia de Dios pero también de la respuesta y es de un pueblo creyente y generoso sea para ella este homenaje que el gobierno y el pueblo de Jalisco me ofrecen de muy buena gana con tanta voluntad señor gobernador respetables autoridades y querido público saludos también a los que están afuera en la plaza escuchando brindemosle a la iglesia de Guadalajara que yo indignamente represento y presido en este momento este sentido homenaje alegrémonos y gozémonos y gozemos el momento el señor Dios nos lo concede para que hagamos un acto en el camino del deber y del servicio diarios una vez más gracias a todos que Dios les bendiga y les pague gracias muy buenas noches señor gobernador Emilio González Márquez eminentísimo señor cardenal don Juan Sandoval Iñigues muy apreciados señores obispos que lo acompañan compañeros del gabinete la laicidad desde luego es un mandato constitucional que resulta positivo y bueno para el país y que obliga al estado a garantizar las condiciones para que todo creyente pueda profesar libremente sus propias creencias religiosas o en su caso la ausencia de cualquier fe pero aquí no se trata de un tema de fe hacemos un reconocimiento a una figura pública de un líder religioso sí y social también que tiene el respeto de personas que incluso profesan credos distintos es pues merecido este homenaje por cierto no el primero efectuado por alguno de los poderes del estado recordamos el efectuado por la comisión de cultura del congreso del estado en su natal yagualica en septiembre de 2007 donde el entonces diputado perredista sí perredista carlos orozco santillán señaló que el homenaje al cardenal no era por ser un dirigente eclesiástico ni por ser ministro de culto sino por ser un líder que ha promovido los valores y ha resguardado la tradición y la cultura como escribiera jesús silva gerso en mil novecientos noventa y nueve en reforma un méxico sin disfraces necesita reconciliarse con la cultura católica una sociedad abierta no puede desterrar una parte de sí misma y en jalisco quizás sin duda la parte más grande de sí misma o como lo dijo el premio nobel de literatura octavio paz al referirse al ayate de la virgen de guadalupe una imagen hizo en méxico más que todas las revoluciones siendo precisamente el presidente benito juárez garcía si don benito juárez quien declarara el doce de diciembre como día de fiesta nacional quiero pues sumarme a las muchas expresiones de reconocimiento a don juan sandoval línguez tiene el aprecio y la gratitud no sólo de este gobierno sino de la gran mayoría de los calicienses bajo su liderazgo los bancos diosesanos de alimentos benefician a 104 mil calicienses que padecen pobreza alimentaria el mesón de la misericordia divina atiende al 13% de la población con vh sida en jalisco la universidad del valle de atemajac forma y brinda educación en preparatoria y licenciaturas a casi 7 mil de nuestros jóvenes atiende anualmente a 500 enfermos de sida en situaciones de tal gravedad que difícilmente en alguna institución pública tendrían atención y asilo bajo su presidencia la fundación populorum progreso promueve el desarrollo integral de las comunidades rurales más pobres de américa con más de 2 mil 227 proyectos desde su fundación 151 de ellos en méxico y que van desde la construcción de centros de salud escuelas y viviendas la fundación garibi ribera promueve programas de asistencia social y solidaria con la población de más bajos ingresos en jalisco caritas guadalajara ha otorgado más de 200 mil servicios en 325 comunidades con más de 2 mil voluntarios que trabajan por los que menos tienen sin recibir pago alguno atiende 45 comedores en jalisco con más de 189 mil comidas servidas solo en el año de 2010 llegando su ayuda generosa hasta el país más pobre de américa Haití para los damnificados del terremoto don juan ha sido un defensor incansable de la paz anhelo que está en lo más profundo del corazón de todos los mexicanos de bien don juan ha denunciado con mano firme la injusticia que ha exigido a los que siembran la muerte y el odio que rectifiquen su camino por el bien de todos don juan ha sido un embajador de jalisco en muchas partes del mundo y nos ha representado siempre con dignidad don juan es un hombre que habla sin rodeos sin tapujos y que ha sido firme en su labor al frente de su arquibiócesis el cardenal juan sandoval don juan ha sido la voz de muchos que no tienen voz y ello le ha ganado el reconocimiento del aprecio de las familias de jalisco don juan ha defendido la vida y ha sido un pregonero de esperanza de paz y de concordia entre todos nosotros compartimos con él ese anhelo de paz tenemos esperanza en el futuro sabemos que somos más muchos 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 más los que nos alegramos de que en nuestro estado y en todo el país existan vidas y testimonios como la de don juan sandoval que son un referente para las nuevas generaciones es por ello que en pleno derecho de las facultades del gobierno que encabeza emilio gonzález márquez en sintonía con el pueblo de jalisco al cual al igual que lo hacen muchos países democráticos en el mundo sin ninguna clase de complejo y con la certeza de que es justo y que es legal agradecemos la labor de don juan por tantos años de servicio no solo a la iglesia católica sino a la sociedad entera de jalisco por eso estamos aquí en esta cena felicidades don juan aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.